No te creo más, no mientas más, el falcón del ayer no lo podés arrancar. Lo dejaste del jardín y se rompió, una lluvia fea lo agarró. Y todo lo que empujamos de ayer, tan solo un recuerdo, eh, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber cómo andará, me conformo yo con no viajar. Y ya que el falcón se rompió, el juego se terminó, en poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez lo podés arrancar, que viaje feliz voy a desviar. Adiós, que te vaya muy bien, te encuentres otro coche y no lo volvés a chocar, nunca en la vida. No te creo más, no mientas más, el falcón del ayer no lo podés arrancar. Lo dejaste del jardín y se rompió, una lluvia fea lo agarró. A veces me pregunto yo, ¿cómo fue que arrancó? Si el falcón se paró, ¿quién fue culpable? O será tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo lo dirá, ¿quién empujó más? Y si lo podés arrancar, otra vez en la vida. Y si alguna vez lo podés arrancar, que viaje feliz voy a desviar. A veces me pregunto yo, ¿cómo fue que arrancó? Si el falcón se paró, ¿quién fue culpable? O será tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo lo dirá, ¿quién empujó más? Y si lo podés arrancar, otra vez en la vida. Y si alguna vez lo podés arrancar, que viaje feliz voy a desviar. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro coche. Y no lo vuelvas a chocar, nunca en la vida.